Seguro que un hombre Que un día regresaré a ti Llorando de pena por dejarte así Yo no tuve la culpa de nacer cantón Te dije aquel día que te conocí Anduve en los caminos trovando el amor Que un día lejano yo le dije adiós Aunque la distancia más nos separó Te llevo muy cerca de mi corazón Regresaré seguro de que tú me esperas Y ruego a Dios que me perdone por mi error Regresaré seguro de que tú me esperas Y ruego a Dios que me perdone por mi error Anduve en los caminos trovando el amor Que un día lejano yo le dije adiós Y ruego a Dios que me perdone por mi error Y ruego a Dios que me perdone por mi error Seguro de que tú me esperas Y ruego a Dios que me perdone por mi error Y ruego a Dios que me perdone por mi error A la niña más linda, que mis ojos conocieron Hoy oculta ya no puedo, las veces que la soñé Ni el más preciado de quien, ni el pinto en la zapama A mi vida deslumbraron, como esta bella mujer Del campo la vi llegar, con la mirada inocente Eran sus ojos que al ver, despedaban que el amor Fue allí donde este cantor, se inspiraba con ternura Sabiendo que tenía, un sueño que cumplí Música Ni el más preciado de quien, ni el pinto en la zapama A mi vida deslumbraron, como esta bella mujer Del campo la vi llegar, con la mirada inocente Eran sus ojos que al ver, reflejaba un tierno amor Fue allí donde este cantor, se inspiraba con ternura Sabiendo que tenía, un sueño que cumplí Música Que pocas palabras quiero, brindarle esta poesía Al bailarín más mentado, ese es el truco Díaz Y aunque se venga la tormenta, no está por aflojar Por algo es del ciento uno, de este amigazo por aflojar Música 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 Cuando digo modesto barrio, me conmueve el corazón Y aunque pobre sea mi voz, lo quiero recordar Porque a todo el litoral, venga de sufrimiento Música Oh, sabes que es de amor de estos Dejo de llamanes y ábales Grito el vuelo de Chajá Y colonia escuro en luz Llegarán como una luz En el alma de los paisados Con sufrido campechan Murmura como un lamento Tuvo que irse en momento Para cortar la sequía Mientras la lluvia caía En las zonas castigadas La gran corriente sonrada A un grande que se nos gira A veces un día pondrá Un bronce por su trayectoria Pero es tan fiel la memoria De todos sus seguidores ¿De qué sirven los honores? Cuando el hombre se marchó La eterna recordación Eso lo mantendrá vivo Dios quiera que los hermanos No se quiebre en la tristeza Por la ingrata partida Que no estoy subandoneado Un bronce por su trayectoria Que no estoy subandoneado Desde el día que te alejaste Ya no puedo más vivir Sin ti ya no soy feliz Con tu ausencia me mataste Mis pestañas siguen mojadas De tanto llorar por ti Mujeres pero tu indulto Es mucho lo que sufrí Con el tiempo me contaron Desde el día que te marchaba Un gran dolor que llevaba He herido el corazón Tal vez no tengas perdón Por el resto de tu vida Fue muy triste tu partida Que te llevaste mi amor No importa mujer del alma Si me queda el sufrimiento Pero es lo que más lamento De no poder encontrarte Yo sé lo que me brindaste Aquellos felices días Por eso juro mi vida Por siempre voy a esperarte Por eso juro mi vida Por siempre voy a esperarte ¡Gracias! 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 Tú me mostraste el buen camino Pero el capricho me lo impidió Más hoy yo creo que es imposible Sin tu cariño vivir mi amor Se vuelve el llanto, en alegría Volveré a tu lado, junto a ti mi vida Todo es amor, mi noviecita Todo es polvor de vista infinita ¡Suscríbete al canal! La mañana despertaba con brisas primaveral Con los trinos de las aves y fragancia de azahar Con tan bellos acordes y con notas musicales De azucena y delirios y deberes que la sale Los orajeros van a cumplir su labor Mientras silban canciones con melodías de corazón En su rancho lo esperan Su bailita por arriba, esperando el regreso de tardecita Para descansar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!